Luego de que se adelantara el periodo de sesiones para tener desahogados los trabajos las últimas dos semanas del mes de julio, este jueves el Cabildo de Chihuahua celebró la primera sesión ordinaria relativa a este mes, esto en la seccional de Colonia Soto. Con un orden del día compuesto por nueve puntos, los representantes de cada una de las fracciones edilicias en el municipio de Chihuahua aprobaron por unanimidad los diversos puntos de acuerdo y dictámenes presentados a esta reunión del cuerpo colegiado encabezados por el presidente municipal Javier Garfio Pacheco asistieron los 18 regidores, así como el síndico municipal Héctor Elías Barrasa Chávez y el secretario del ayuntamiento Fernando Mendoza Ruiz. De esta manera se dio luz verde para la enajenación de predios, ello en el sector Independencia, en la calle Granadas, así como en la Colonia División del Norte de la seccional de El Saús. En otro punto, se aprobó por unanimidad el estudio de planeación urbana para que se cambie el permiso de uso de suelo de recreación y deporte a industria de bajo impacto. Otro de los temas a tratar fue sobre el temporal de lluvias que se encuentra próximo a azotar la ciudad de Chihuahua. Y con experiencia en eventos pasados, Luis Fernando Yañez Mata, regidor del Partido Acción Nacional, ilustró con fotografías, así como con un posicionamiento, algunas zonas donde familias chihuahuenses viven en zonas de alto riesgo. Por ello, hizo un exhorto a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología para que regule estos asentamientos irregulares en el municipio de Chihuahua. Tal es el caso de las colonias como la ampliación Rubén Jaramillo, la cual se ubica en la parte posterior del Cerro Coronel. Ante esto, el presidente municipal, Javier Garfio Pacheco, dijo estar en acuerdo con este tema, por lo que instruyó a que se realice lo pertinente para eliminar las áreas de alto riesgo para las familias y buscar así una solución al respecto a través de posibilidades como viviendas abandonadas. Con imágenes de César Palafox, informó para Antena TV, Sandra Díaz.